¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Posible que se haya equivocado al interpretar esos resultados, las de otro estudiante. Quizá sea un error informático. Cabe, ¿qué va? Feel the soft breeze through the night air calling. You've got a smile, like across this town. ¡Suscríbete! Las tienes Perdéis el tiempo Resulta Que yo tomo mis propias decisiones No acepto órdenes Lo mejor es que os vayáis a casa Es lo que estoy intentando ¡Suscríbete! ¿Qué haces? Son idiotas Y esto es lo que se merece ¿Qué le pasa a este cacharro? ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!